¿Por qué me busca mi ex si ya no me ama más Rodrigo? Esto suele preguntárselo las personas que están haciendo un proceso de sanación intentan sacar de su mente a la expareja y intentan sentirse bien empiezan los cambios, la persona empieza a notar que se conecta con pensamientos más positivos que en general todo le fluye mejor en la vida que cambia la energía, que eleva el nivel de conciencia, el nivel de vibración empieza a sentirse bien y aparece el ex un ex que tú sabes que no te ama, que tú sabes que no vuelve con la conciencia de hacer las cosas bien está volviendo entonces esto te estanca, te bloquea en tu proceso de sanación ¿Por qué vuelve el ex? un poco ese es el análisis de este video y lo que yo digo o lo que voy a expresar acá es mi opinión y es en función de atender gente y de tener experiencia sobre todo esto primero, si tú estás intentando sanar, empezar una vida nueva, recomponer tu energía, empoderarte no importa que tu ex vuelva con uno o con otro motivo ¿por qué? porque tú ya decidiste qué vas a hacer tú decidiste cuál es tu camino que es el de sanar, el de apartar a esta persona de tu vida y comenzar un nuevo camino, un nuevo sendero por tu vida entonces el punto número uno es entender que no importa lo que haga el ex tú ya tomaste una decisión te has elegido a ti, has elegido un nuevo camino te estás empoderando entonces no hay que perder de foco eso punto número dos que alguien vuelva a tu lado a proponer sexo o a buscarte y muestre cierto interés no significa necesariamente que la persona esté vibrando en el amor haya cambiado y haya decidido hacer las cosas bien en este tipo de situación 90% que la persona no vuelve con esa claridad mental sino que vuelve de manera reactiva de manera emocional ¿y qué quiere decir esto? quiere decir que tú has mejorado tu energía ya no sos la persona desesperada que le suplicaba a tu ex te empezás a ver bien te empezás a sentir bien y eso se ve, eso se percibe entonces tu ex por el cual tú morías y le suplicabas y le pedías por favor y jugabas todos los juegos tóxicos de pronto los dejas de jugar entonces tu ex empieza a percibir empieza a notar un cambio y ese cambio lo atrae ¿por qué? por ego porque la gran causa que motiva que los ex vuelvan a chequear o a pedir intimidad o a tener sexo y después se van al otro día o a los tres días de querer recomenzar una relación y tú le dices sí te vas a bloquear en tu proceso de sanación vas a empezar una relación y al tercer día te deja ¿y por qué pasó esto? porque es ego porque las personas cuando no son claras mentalmente y emocionalmente son muy emocionales, son muy reactivas entonces este hombre que vuelve a tu vida vuelve porque tú empezaste a actuar distinto porque tú ya no desesperas porque tú ya no lo eliges entonces el ego de este hombre lo impulsa a chequear ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿por qué no lo elegís? porque el ego se necesita alimentar de eso de eso que te estoy explicando de que tú lo elijas de que tú de pronto vuelvas otra vez a morir a suplicar por él que tú pidas por favor o sea la persona necesita alimentar su ego con esto y cuando lo logra ¿no? tú de pronto vuelve tu ex propone intimidad, tú tienes sexo con él y ya está, alimentó su ego como no hay amor, no hay intenciones serias se va entonces tú no entiendes lo que hay que entender que es el ego lo que suele motivar a la persona lo emocional ¿cuántas veces yo he visto que las mujeres que intentan sanar recomponer una nueva vida se empiezan a sentir sexy cambian la energía ¿no? empiezan a publicar fotos en las redes sociales aparecen otros hombres que te ponen me gusta que te dicen cosas bonitas el ex se empieza a volver loco ese ex que quizás hace uno, dos, tres meses atrás te dejó, te dijo que que no le calentabas más que no le interesas más que no te amas más pero ese ex ve que otros hombres te buscan entonces el ego el machismo hace que te busquen para que lo vuelvas a elegir para tener intimidad y para luego dejarte es muy tóxico, sí es muy tóxico comportarse así pero la gente cree que entiende por qué hace lo que hace o sea, los hombres que hacen esto que vuelven con la ex para pedir intimidad para estar bien un rato y luego la dejan creen que entienden en un principio por qué se están acercando pero en realidad no lo entienden es emocional al principio suelen decir estuve pensando en ti me doy cuenta que te quiero no sé te deseo dan a entender como que hay algo importante como que han pensado queriendo de esa manera captar inmediatamente la atención el amor y alimentar su ego todo esto es un mecanismo inconsciente entonces las mujeres en esta situación generalmente caen entonces el hombre se da cuenta luego de satisfacer su deseo y su ego porque acá el ego va primero que todo botan a la mujer o buscan una excusa para enojarse o simplemente se alejan sin explicación entonces tú entraste a jugar los juegos del ego de tu ex que ni siquiera sabe por qué hace lo que hace o dicen estoy confundido me tengo que alejar creo que nos dejamos llevar por el momento sí se dejaron llevar por el momento hubo muchas emociones y poco poca conciencia hemos sido poco conscientes y muy emocionales volviendo a lo primero quien empieza un proceso de sanación para sacar de su sistema energético mental y emocional al ex no importa si vuelve tu ex tú ya sabes cuál es tu camino entonces hay que evitar relacionarse con el ex cuando tú te sigues relacionando con tu ex en una circunstancia así te vas a bloquear energéticamente porque te va y tú ibas avanzando 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 te ibas sintiendo mejor y te va a bloquear y te vas a empezar otra vez a sentir mal porque has mezclado tu energía con la energía de él teniendo sexo porque has interactuado porque te has vuelto a ilusionar y luego te has enfadado cuando él te ha dejado no te ha dado explicación no te dijo no esto no tiene que pasar mal nos dejamos llevar por el momento y para qué me buscas si yo estoy bien y tú no me amas para qué me buscas para joderte para joderte porque es ego la persona te va a joder a ver que se pueda entender esto y si tú dices que sí que es algo que suele pasar tienen intimidad y termina mal eso te va a bloquear y hay que desbloquearse rápido como uno se desbloquea primero entendiendo esto no tiene sentido que usted se sienta culpable y se bloquee más todavía no hay que entender esto a ver mi ex viene por ego para joderme y porque tiene deseo y necesita canalizarlo con alguien pero por qué si tiene tantas mujeres me busca a mí porque puede porque tú se lo permite porque está actuando como una mujer desempoderada entonces le estás permitiendo todo eso y yo no digo esto para que usted se cabree con su ex o con usted misma o con usted mismo si usted es hombre sino para darse cuenta de todo esto y decir este juego no lo juego más porque va contra mi empoderamiento va contra mi energía personal va contra el nuevo camino que yo estoy eligiendo en la vida entonces por eso es muy importante darse cuenta de esto que lo primero es lo que uno ha elegido para uno un camino nuevo no importa si tu ex se presenta y dice te amo pensé en ti es un problema de él él lo tendrá que arreglar cuanto más cambio energético positivo tenga usted probablemente más se acerque su ex pero hay que intentar entender esto porque se va a ahorrar mucha energía puesta en situaciones que solamente le van a generar bloqueo la energía hay que ponerla en cosas constructivas creativas positivas para uno no en situaciones de bloqueo y si sucede bueno hay que salir adelante hay que entender todo esto y decir bueno ok me sucedió se presentó esa prueba caí en ese juego del ego de él que no me sirve bueno no tengo que caer más en eso y sigo adelante de manera positiva y le recuerdo que todos caemos nos levantamos después volvemos a caer y nos volvemos a levantar hasta que evolucionamos parte del proceso de vivir equivocarnos y volver a levantarnos y aprender de nuestros errores y y y y